Eso, tirirí, tuti, yeah Oh por Dios, oh Dios, que miedo Dios, ay Dios, ya, ya que pare Ay Dios, por favor Ok, bájate, ya chiquita, bájate Sí, mamá Ahora mamá, ahora mamá, ¿cómo vamos a bajar nosotros? Ahorita la señorita, ahorita la señorita va a poner el tú, el siguiente turno para que nos bajemos, querida Ok Que hija, avísale que ya acabó y que tú te quedaste Disculpe señoritas Ya está listo el carrusel y mi familia se quedó atorada Sí, muy bien, nosotros lo vamos a sacar, tú ve a divertirte en el tobogán Sí, yay A ver ¿Cómo subiré? Oh, sí, por aquí, por aquí atrás Sube, 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 sube Yay Sí, yay Hermana 20, vamos Hay que bajarlos Ok Yo voy, tú, yo, yo voy por las jaulas, tú quédate aquí Ok Agarra las jaulas Ok Primero te vas a bajar, ¿ok? Oh, felicidad, felicidades, eres el 131 pasajeros Te mereces ir a la casa de la risa gratis, ¿en serio? Ok Ven, es esta Métete a la casa de la risa Ok No, parece más una jaula No, es la casa de la risa La risa para mí Te quedaste atorado ahí Te quedaste atorado en la jaula Y ya no vas a poder salir Y vamos a torturar a tu familia No es cierto Mi querida esposa es muy, pero muy, muy buena en rescate Siguiente Ok, soy yo, yay Ay, bien hecho, querida Ven acá Te ganaste un boleto Ah, jaulalandia Jaulalandia Esa no me gusta Pues métete aún así Ay, Dios, ayudo